La política de gasto no duró mucho. Europa la enterró la primavera de 2010. Las Venecias se asomó al abismo, Alemania se asustó y la receta económica cambió. El gasto público desapareció. El nuevo mantra, la austeridad. Muchas veces se dice que para el crecimiento se necesita más y más dinero, y eso no siempre es cierto. ¿Por qué ese cambio? Una explicación del giro europeo está al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Harvard. En dos de sus profesores, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, Ellos publicaron el informe en el que se basan las políticas de austeridad de los últimos seis años. Los economistas afirmaban que a partir del 90% de deuda pública, las economías entraban en recesión. Muchos apoyaron este informe diciendo, esto es lo que defendemos nosotros. Estamos acumulando una alta deuda pública y esta alta deuda pública va a condicionar nuestro crecimiento. Es decir, que endeudarse no solucionaba los problemas. El documento se convirtió en la Biblia liberal de la austeridad. En Estados Unidos el bando republicano se adhirió mucho a este informe de Rogoff y Reinhardt y en Europa, la Comisión Europea, también se apoyó mucho a estos informes. Es decir, lo hizo suyo como principio de autoridad para a partir de ahí imponer una serie de requisitos de exigencias o de políticas. Seis años de recortes basados en un estudio equivocado. Él lo desmontó. Recientemente encontré errores serios. Tomás Herndon, un estudiante de 28 años. Revisó los datos y descubrió varios errores graves. Por ejemplo, elegir la media y no la mediana. Traducción. Por ejemplo, un futbolista mete 5 goles y otro futbolista también mete 5 goles. Pero uno mete un gol por partido y otro mete los 5 goles en el último partido. Los dos tienen una media de un gol por partido. Pero la realidad del que mete 5 goles en un único partido no puede ser la misma que la realidad del que mete un gol por partido. Pero ¿cuál es el error más importante de los descubiertos en el informe? Que sí se puede crecer con una deuda pública de más del 90%. Un ejemplo sería la España de hoy. Con una deuda del 100%, el crecimiento supera el 3%. Una economía fuerte, la que más crece de las grandes economías de la zona euro. Esta es la relación entre deuda y crecimiento de la Biblia de la austeridad. Por encima del 90% de deuda, la economía mengua. Un 0,1 de media. Ese es el error que demostró el estudiante. En realidad, con una deuda por encima del 90%, se puede crecer un 2,2% de media. La verdad absoluta es que se había asumido que por encima del 90% de los países corrían peligro y por eso había que aplicar recetas de austeridad. De repente se había asumido que por encima del 90% de los países corrían peligro y por eso había que aplicar recetas de austeridad.